La jueza del juzgado de la instrucción de esta ciudad de San Francisco de Macorís conoció este lunes la revisión a la medida de coerción impuesta a Marlon Martínez. Está implicado en el asesinato de la menor Emily Peguero. La realidad es que los hechos están ahí y ahí está Emily asesinada, está su hijo por nacer, que se le tronchó su posibilidad de nacer por la violencia ejercida por Marlon Martínez en su contra en un caso claro de homicidio agravado. O sea, aquí no hay otra posibilidad de calificación jurídica sobre ese proceso. Esos hechos que van a ser juzgados son homicidio agravado. No hay otra posibilidad. Como no había hoy la posibilidad de que el juez variara esa medida de coerción por una menos gravosa, puesto que la única que garantiza la efectividad para el proceso era la prisión preventiva. El abogado de Marlon Martínez aseguró en el marco de sus declaraciones la calificación jurídica en el caso de su defendido. Eso se veía venir. Yo no presenté presupuestos nuevos, sino hice uso de lo mismo que se había presentado. Y todo el mundo sabe en este país que Marlon podría presentar la República Dominicana entera como un presupuesto y no le van a dar su libertad. Nosotros lo que esperamos es un juicio público, oral y con la historia lo más rápido posible. Que el Ministerio cumpla, cumpla por lo menos con lo que ha hecho en la prensa, que dijo que este mes presentaba acusación. Ojalá este mes la presente. En tanto que la familia de la menor confía en la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público. Porque él no puede venir a jugar con un dolor que uno tiene. Hablar más de alguien que murió, de la forma que murió, y no fue una persona que simplemente era de la iglesia, no una persona delincuente como él. No, no, el Ministerio va trabajando porque tiene que ir punto por punto, porque no quiere que nada se quede fuera. El Ministerio Público va haciendo la cosa como tiene que hacerla. Paso por paso, pieza por pieza, porque entiende que todo el que está suelto todavía tiene que caer. Y para la única forma de que ellos cargan, ir trabajando parte por parte, porque todavía faltan, lo que van ahora son seis meses y todavía faltan dos meses para los ocho meses. Serán los próximos días cuando finalmente, según lo ha dicho el Ministerio Público, presente los actos conclusivos para presentar formal acusación en este caso. Cabe destacar que el representante legal de Marlon Martínez habla que se podría ser imputado solamente por aborto. Para NTN, Giovanni Paulino.